Quiero saber de todo un poco, quiero tener de todo un poco, yo quiero gozar, yo quiero bailar y quiero cantar de todo un poco, yo quiero probar de todo un poco, quiero lograr de todo un poco, yo quiero vivir, yo quiero reír y quiero sentir, pero de todo un poco, 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 de todo Wrong way. Over here. Great for the lift. Come on. Keep going, keep going. De todo un poco, de todo un poco, de todo un poco, de todo un poco. Applause Gracias.